Con Fondo Flamenco acaba de llegar a Salamanca y bueno, es todo un placer, ¿qué tal Astola? Muy bien, me encantaba estar aquí. Chicos, ¿qué tal estáis? Con ganas, ¿no? De comentar. Estupendo. Bueno, pues no es la primera vez que habéis venido aquí a Salamanca, que estáis en Salamanca. Hace poco estuvisteis y llenasteis el multiusos, estaba a reventar. Y bueno, y esto tampoco va a ser menos en el torero, como no, ¿verdad? Entonces, me imagino que venís con las pilas cargadas con ganas de demostrar ahí en el escenario lo que vosotros valéis. Sí, es otro aspecto de Fondo Flamenco. Cuando venimos a multiusos y en todo lo que hemos hecho, la mayoría de las veces en Salamanca, yo creo que no hemos venido nunca en acústicos, siempre ha sido con bandas. Y esto es otra formación, es bastante interesante porque en estado puro Fondo Flamenco, nosotros tres, con la guitarra y es otra manera de verlo. Una gira de despedida y de saludo, ¿no? Algo nuevo. Porque estamos con nuestros proyectos, estamos en conjunto, trabajando juntos, pero por separado. Haciendo nuestras cosas y nos queríamos despedir de nuestro público a lo grande y haciendo las canciones que más les gustan. Y rememorando toda la carrera de Fondo Flamenco para despedirnos como debe ser. Como debe ser a lo grande aquí en el torero. Bueno, ¿cuál es la canción que más os suelen pedir o que la gente más suele venirse de arriba? Bueno, pues ojalá, sin duda, es el himno nuestro. Ese es el himno, el himno. Exactamente, y ese no puede faltar nunca, ¿sabes? Y bueno, y preparados también para dar aquí lo mejor con el público salmantino. ¿Qué os parece la gente de aquí de Salamanca? La gente de aquí es una maravilla y estábamos deseando ya de que llegara hoy, ¿sabes? Salamanca es un sitio especial. En abril empiezo yo a sacar mi proyecto en solitario, son dos discos con 30 canciones y bueno, está ya listo, está grabado, estoy mezclando y preparado para la batalla, que va a ser una batalla muy larga y dura. ¿Y cómo va a ser ese nuevo disco? Pues muy rock and rollero, mucho swing, mucho funky, muy para bailar y muy para pasarlo bien. Y sobre todo de poder disfrutar de la buena música, ¿no? Que de eso se trata. Vamos a hacer que no quede nadie en España sin que se entere. Bueno chicos, pues ya lo sabéis con todos vosotros, estos grandes y nos van a hacer disfrutar y vamos a mandar un mensaje para el público de Salamanca, ¿no? Que lo están deseando. Bueno, mandamos un abrazo y un beso a las mujeres de Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son feas. Y a todo el público que haya venido a vernos esta noche, muchas gracias, lo habremos pasado muy bien cuando veáis esto. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y 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 no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y 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 no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y 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 no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y 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 no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas. Salamanca, que ya hemos visto que no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas y no son pocas. En mi cama sobre mi vieja pensadora quedó dormido Al despertar del sueño todos había ido ¿Cómo dice? Con una casita En mi casa de Santa Cruz En mi casa hay un pequeño patapadú En mi madera que sube por la escalera Con la rega se desolita la luz En mi casa no me hacía mi ventana En mi volta en mi cama En mi aire o más en la que el miedo Al despertar del sueño todos había ido Al despertar del sueño todos había ido En mi casa de Santa Cruz En mi casa de Santa Cruz En mi vida o más en la que el mio En mi vida o más en la que el niño En mi casa de Santa Cruz En mi vida o más en la que elなので